Quien es otra amiga del programa, no solamente es una amiga, sino que es una profesional responsable y reconocida en toda Latinoamérica. Hablamos de la gran Nora Calaresu que se encuentra del otro lado. Buen día, Nora Lucho, te saluda. Hola, buenos días Lucho. ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos los televidentes? Un día hermoso de sol, gracias a Dios. Nora, la verdad que estamos compartiendo ahora en imágenes, estamos viendo los trabajos que realizás. Este nuevo video demuestra cómo estás trabajando sobre las personas, algo que hasta ahora no habíamos mostrado, que tiene que ver con esto, con la aplicación de cremas en pacientes y con el trabajo que realizás vos. Contanos un poquito cómo se realizó esta producción, Nora. Sí, esto que estaban viendo, justamente que estoy con barbijo y demás, era del año pasado. Preparé un trabajo para, como disertante, fui invitada en el Congreso de Oncología y presenté un trabajo único en Latinoamérica, Estética Oncológica Facial, que fue preparado justamente para el paciente que transcurre esta patología, previo a la radioterapia, previo a la radioterapia, quimioterapia y demás. Y además, bueno, van a ver como esto, el tratamiento despigmentante de ojeras, que es único también a través de diferentes fórmulas. Esto que ven es el masaje míoactivo facial de Listing, que también fue parte de mi tesis en la universidad. Bueno, todos los trabajos que estoy haciendo, tengo muchísimas consultas, gracias a Dios les enseño cómo aplicar en cada piel. Y, por supuesto, las cremas son personalizadas, igual que los tratamientos, no son cremas de estantería, ¿no es cierto? Eso es muy importante. Así que hay varias cosas. Esto fue también parte de ese Congreso, tuve la bendición de ser invitada y de dar esta temática que, como les decía, es única en Latinoamérica. Y consta, ahora estoy preparando también un curso al respecto del tratamiento previo, durante y después de la quimioterapia y la radioterapia. Y lleva cremas especiales, tales como son toda la línea de tipo vegana, con unos parabenos especiales, como es en la Asociación Médica Europea. Yo también tomo cursos allá online, así que son cosas muy interesantes y son únicas, como el crecimiento de cejas y pestañas, despigmentación de ojeras, todo lo que es el listing natural sin agregados traumáticos, ¿no? Es todo a base natural y realmente con excelentes resultados. Ya lo decía, Nora, recién te presentaba una... La verdad que es un placer tener una persona reconocida en toda Latinoamérica. Y bueno, me acabas de reafirmar con esto de este primer tratamiento que tiene que ver para la preparación, para aquellas personas que van a sufrir lo que tiene que ver con la radioterapia o la quimioterapia. Así que realmente es un placer tenerte con nosotros, como siempre aquí hablando, una verdadera profesional, como me gusta decirlo. Y además, una persona que todo el tiempo está formándose y está nutriéndose. Nora, el tema de hoy es muy interesante, tiene que ver con las pieles secas. Y me imagino que la piel seca debe ser uno de los productos del invierno también, ¿no? Porque uno quizás en invierno no se cuida tanto como lo va a hacer en verano. En realidad, la temática es la piel sensible, que se ve, Lucho, mucho en estas pieles serodérmicas, en pieles totalmente secas, y también lo vamos a ver, pero la sensibilidad muy notoriamente en este tipo de climas, en la zona, por ejemplo, de Villa María y Zonas. En el caso de la piel seca, vamos a observar que es una piel fina, que reacciona como toda piel sensible a todos los agentes. Tanto ectógenos, o sea, externos, como internos. Es una piel que necesita un cuidado especial, un masaje especial. Mucha gente utiliza en este tipo de piel, lo que es el drenaje linfático. Y ustedes saben que a mí me gusta a cada paciente derivar a cada profesional. Y voy a hacer una pequeña reseña de lo que es justamente el drenaje linfático, que lo utilizan en este tipo de piel, es solamente de uso kinesiológico. El único profesional adecuado y especialmente especializado en esta técnica. Y este tipo de piel seca, sensible, la vamos a observar que reacciona totalmente a los cambios climáticos, a ciertas alimentaciones, y va a tener desde erupciones hasta edemas, o sea, hinchación en la cara y no solamente se da en la cara, sino también en la zona del cuello, en la zona del escote y muy notoriamente en el cuero cabelludo y también en los miembros superiores y inferiores. Hay que evaluarla muy bien para poder llevarla a un tratamiento adecuado con un masaje adecuado y con, por supuesto, lo que son toda la parte vegetal, libres de toda contaminación y de toda, de parabenos que son los conservantes, que si bien las cremas tienen, hay que saber cuáles uno tiene que utilizar en menor grado para que esta piel tampoco erosione. Otra cosa que es importante son los perfumes y los colorantes y, por supuesto, lo que son los productos de maquillaje. En el caso de la mujer y también en el hombre, porque hoy también se maquilla el hombre, tener mucho cuidado con lo que se utiliza normalmente. Nora, acabas de dar la tecla en un tema que te lo quería preguntar más adelante, pero te voy a aprovechar ahora este minuto para preguntártelo. Tiene que ver con esto, ¿no? Con el avance de la estética en el rubro masculino. Recién lo mencionabas, hoy el maquillaje también forma parte del día a día de un hombre. Tiene que ver también con esto, ¿no? De el verse bien, el sentirse bien, que eso también reafirma un poco la confianza. Contanos un poquito así brevemente cómo es el tema de las inquietudes que tienen los hombres que se acercan a vos. Y bueno, si el hombre también se anima a contarte esto, ¿no? De que utiliza maquillaje, de que realiza los cuidados nocturnos para las cremas, digamos, propias que son de cada edad y especializadas. Contanos un poquito cómo es el acercamiento del varón hacia tus consultas. Mira, Lucho, te digo, en Buenos Aires, por ejemplo, en Recoleta, en Palermo, muchas consultas de hombres he tenido. Pero acá también, no te vayas a pensar que porque en Villa María no hay consultas y también utilizan y te piden, por ejemplo, mucha despigmentación de ojeras. En los tratamientos en general, el hombre, por ejemplo, en las pestañas no tiene tanto problema. Pero en las ojeras sí, entonces, realizan los tratamientos nocturnos y también los tratamientos para el día, utilizar factores de protección y el protector que tenga un cierto color, que mimetiza como si fuera una base muy sutil, que también la utiliza y queda perfecto. No es que está maquillado, pero lo veo bien, perfectamente, que el hombre hoy se cuide tanto como la mujer. No deja de ser hombre por eso y que se cuide su piel y que sepa colocar una crema a la noche y cómo colocarla. Tengo muchas consultas de eso. ¿Cómo me la pongo? ¿Qué hago? Y bueno, hoy es muy, muy actual eso. Y me parece bárbaro que el hombre se cuide cada día más. Ahora sí, Nora, luego de esta aclaración, este pequeño, vamos a decir, lapsos que hicimos en el tema principal, volvamos al tema de las pieles sensibles, que es algo que realmente preocupa y es algo que, bueno, imagino que muchas personas, como lo decías vos, de acuerdo a las condiciones climáticas, y también de haber algo de lo que tiene que ver con la carga genética, está hoy padeciendo lo que es la piel sensible. Sí, y más, por eso lo quería hablar hoy justamente, Lucho, por este cambio de clima. En esta época se agudiza muchísimo y en esta zona lo vemos muy comúnmente. ¿Por qué? Porque los vientos aumentan este tipo de trastorno, que no lo vamos a ver nunca en una piel normal o una piel con un pH equilibrado. Estas pieles pierden rápidamente la deshidratación. Son pieles donde su pH cambia totalmente. El uso del jabón no es que no sea indicado, hay que saber qué jabón utilizar en cada piel y cómo colocarla, que eso también es bueno, saber cuántas veces me voy a lavar, cómo me voy a lavar con ese jabón especial. Hay jabones hoy en el comercio a base de caléndula, de manzanilla, que son totalmente descongestivos. No quiere decir que uno no lo deba usar. Pero este tipo de piel en esta época se erosiona muchísimo más y son las consultas a diarias. Inclusive en el cuero cabelludo he tenido acá en Villa María consultas de que, mirá, me pasa esto y qué me pongo y el shampoo que utilizo siempre que me resulta excelente, no lo puedo utilizar. Entonces, saber que siempre una piel que tiene una hipersensibilidad es una piel que es una antesala a lo que puede ser una cuperosis de piel, una rosácea, antesala de una piel atópica. Entonces, la consulta al dermatólogo es más que necesaria, por favor. Siempre, ante cualquier elemento que veamos de nuestra piel, que veamos dudas y qué pasa con esto, siempre consulte al dermatólogo. Y aclaro que si bien no tiene que ver con la piel sensible, pero tiene que ver con la salud. Y hay pocos controles con esto del COVID-19, tanto cardiológicos, gastrológicos y demás. Es importantísimo el control de los lunares en esta época, antes de tomar sol. Por favor, octubre es un mes ideal para hacer una consulta al dermatólogo y evaluar sus lunares, sus nevus, todos los accidentes que tenemos en nuestra piel, que nuestro médico dermatólogo lo evalúe con una lupa y vea acordealmente qué es lo que tenemos en la misma, a lo mejor nada, a lo mejor algo para resolver y es la prevención de fundamentalmente diferentes tumores de piel, melanoma, espino celular, etc. No vamos a hablar de eso. Eso también entra en esta época. Pero volviendo a la piel sensible, hay que tomar en cuenta todo lo que sea del reino botánico, de lo vegetal, que es muy importante en este caso. Nosotros tenemos, recién mostraban una máscara de avena y tilo, que anda muy bien, la avena es totalmente descongestiva. Y saber usar y utilizar en forma externa la fitoterapia y las máscaras naturales, que son excelentes. Hay que saber qué utilizar, porque mezclan banano con miel, dicen es antiarrugas y después tienen unos problemones. Lo he tenido también en consulta. Así que saber qué utilizar en cada piel. Eso es muy importante. Nora, quiero traerte a un tema también que tiene que ver con que recién lo mencionabas. Es la época del verano, es la época donde muchas personas comienzan a tomar sol. Yo, por ejemplo, te cuento mi experiencia. Yo por decisión propia, hace ya dos años que ya dejé de tomar sol. Ya directamente ni siquiera, si voy a una pileta, me pongo en la sombra. Es como que empecé a entender que el sol no es tan amigo de la piel. Entonces, como una opción personal, dejé de hacerlo. Pero para aquellas personas que constantemente están tomando sol, ¿cuál es la recomendación? Porque también tenemos esto de que a veces priorizamos lo estético en referencia a lo que tiene que ver con el estar bronceado y no tanto la salud de la piel, exponiéndonos a horas inadecuadas o de maneras prolongadas. Contanos un poquito lo que tiene que ver con los cuidados previos para tomar sol y cómo pueden ser los cuidados posteriores para aquellas personas que realmente disfrutan de estar del sol. En primera instancia, querido Lucho, uno tiene que saber que el sol cumple nada más que una función realmente estético. Y se dice que fija la vitamina D, que hoy tenemos carencia de la misma por el encierro que tenemos dentro de lo sabido, de lo hecho del COVID-19. Pero fundamentalmente uno tiene que saber de que previo a tomar el sol, si quiere tomar sol y saber que el sol es acumulativo en la piel, el sol que tomamos ahora, el sol que usted tomó a los 20 años, va a tener un receptáculo a los 40, 50 años con diferentes lesiones. Inclusive la gente que toma mucho sol tiene, por factor genético y también por exposición, diferentes tipos de lunares, rubí, lo que son los diferentes lunares de piel. El tratamiento previo sería esfoliar la piel correctamente, siempre con justamente elementos adecuados, activos y excipientes adecuados para la piel de cada uno, no es generalizado. Uno tiene que evaluar y decir, bueno, voy a esfoliar la piel con esto. Bien, y después todos los factores de humedad, todo lo que es el humectante, el hidratante a nivel corporal y también a nivel facial. Y a posterior del sol, por supuesto, tomar en los horarios adecuados, anterior a las 10 de la mañana y a posterior, por la latitud de acá, que es alto, después de las 17 horas. Si bien la gente te dice, y no me gusta porque no me bronceo, estoy levemente cuidando la piel con el factor de protección en el corporal, como tanto en la parte facial, ¿sí? Eso es muy importante que uno lo sepa. Luego que me expongo al sol, por supuesto, pegarse una ducha y colocar siempre algún hidratante para que esa piel que fue lesionada, porque el sol lesiona la piel, pueda mínimamente mimetizarse y pueda hidratarse en forma profunda o por lo menos superficial. Eso es lo mínimo del cuidado de la exposición del sol. Y vuelvo a repetir, antes de tomar sol, consulte a su dermatólogo, porque hay lesiones que al tomar sol se prolongan, se lesionan aún más. Entonces, la consulta, lo que es la prevención, en este caso, es fundamental. Hay un montón de gente ya bronceada, yo he tenido consultas, y bueno, uno puede hablar de lo que es el fotoenvejecimiento, pero si bien yo soy honesta y le digo a mí el fotoenvejecimiento me da trabajo, pero en realidad lo que me interesa es el fotodaño, no realizarlo. Entonces, fundamental, y te felicito, Lucho, que hayas tomado conciencia de decir, si voy a ir a una pileta, voy a ir al río, voy a ir a la sierra, lo voy a hacer con un factor de protección, con gorros, cubierto lo que más pueda, y tomar en los horarios prudenciales. Yo tenía un profesor del Hospital Araos Alfaro, el doctor García, excelente profesor, nosotros éramos jóvenes y nos reíamos, porque él decía que iba a la playa todo cubierto. Una piel biotipo 2, muy clara, como son las pieles de acá, y él llevaba su sombrero, su remera, su pantalón finito y no tomaba sol. Y nosotros, claro, en esa época se usaba muchísimo hasta bronceado, hace 30 años atrás, y nos reíamos, pero no es para reírse, es realmente, él tomó conciencia de que esa piel podía hacer unos daños actínicos muy importantes. Entonces, ¿qué hacía? Se súper cuidaba, se súper protegía esa piel, y no había en esa época los factores de protección que tenemos ahora. Hoy en el comercio, en farmacia, y siempre recomiendo los factores de protección de farmacia. Fíjense, yo tengo todas mis fórmulas y no tengo factor de protección. Siempre le digo, no, mire, porque el de 30 me sirve para esta piel, el de 40 para tal, el de 50, el de 50 más, el bloqueador. Entonces, todo eso nos lo permite hoy laboratorios de primera índole de tipo europeo, vuelvo a insistir, y les recomiendo siempre estos factores de protección. Nora, tenemos un video para compartir, así que juntos lo vamos a compartir, tiene que ver referido a trabajo, y es así, mirá. No, 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 no. Como New Vision Face Villa María. New Vision Face, con 36 años de experiencia en estética de avanzada e investigación, con centros en Lanús, Recoleta, Palermo y Nordelta. Las fórmulas de la marca registrada Nora Calaresu, se adaptan exclusivamente a voz y a tu tipo de piel. Contamos con tratamientos para cejas y pestañas debilitadas y despigmentación de ojeras. Consultas al 353-5084-093. Seguinos en Instagram y Facebook como New Vision Face Villa María. Ahí estamos compartiendo con ustedes lo que tiene que ver con la producción que se ha realizado para Nora, para la promoción, de cómo poder contactar a un especialista tan reconocida como así lo decías. Y antes de cerrar, Nora, sé que tenés una sorpresa para mí, así que me gustaría que me contases de qué se trata. ¿Para vos o para todos? Así es, Nora, para mí y para todos. Contame de qué se trata esto. ¿Para vos o para todos? Decirles justamente que estoy atendiendo y fundamentalmente que cualquier consulta estamos a la disposición de todo televidente. Pero en este mes, el mes de la madre, fundamentalmente, hay un sorteo que empezamos justamente en este mes de una consulta y una de las fórmulas de acuerdo a la evaluación. Quiero decirles que yo hago toda una historia clínica prolongada. Estoy una hora aproximadamente, a veces un poquito más con cada paciente, sobre todo la primera vez. Así que hay que disponer de tiempo. Pero este sorteo va a ser muy interesante porque ya que arrancamos acá en Villa María, lo hacemos con todo el amor para todos los villarrienses. Así que eso, sobre todo para el Día de la Madre, lucho para tu mamá, para tu suegra, para todos que se anoten porque es algo muy interesante para cuidar la piel desde el domicilio y también en nuestro gabinete. Nora, es un excelente regalo para todo el Día de la Madre. La verdad que estamos, no solamente los que se anoten van a ver bienestar, sino que estamos regalando salud y la posibilidad de tener una profesional como vos que te dedique una hora, la verdad, a cuidarte la piel. Es maravilloso. Así que toda la gente, a través de las redes sociales, puede comenzar a participar de este sorteo que tiene que ver con una consulta y una fórmula totalmente natural realizada con la marca de Nora Calaresu y, además, adaptada a la persona que gana el premio. Nora, como siempre, ha sido un placer tenerte aquí en la mañana. La verdad que es una de las notas que uno más disfruta hacer porque, como siempre me gusta decir, sos una gran profesional que no escatime información y que comparte todo lo que sabe y se nota la pasión y la dedicación que le pones a cada una de las notas que realizás con nosotros. Es un placer para mí. Te agradezco muchísimo, Lucho. Y si me permitís, voy a dar la frase del día rapidito porque sé que los minutos de televisión valen muchísimo. Y quiero leerles esto, algo muy interesante que encontré. Y dice así. Las personas especiales huelen a sencillez. Reflejan un brillo en el centro del alma. ¿Saben quién nos dijo? Mafalda. Y este es mi pequeño y humilde homenaje al gran Kino. Nora, como siempre, es un placer recibirte en el programa. Así que deseo un buen resto de jornada. Y nada más que agregarle esta frase, vos lo has dicho. Vos sos una de esas personas que reflejan la luz a través de la sencillez. Así que te agradezco que seas parte de Buen Día. Gracias a vos, Lucho. Una gran persona también. Que Dios te bendiga siempre y los bendiga a todos los televidentes. Allí pasada Nora Calareso, aquí en vivo. Recordá que esta nota la podés revivir a través del canal de YouTube que es Canal 20 Villa María. Volando a la pausa. Ya volvemos.